...hoy en dos propuestas prácticamente, ¿no? Bochín, lo que sorprendió fue aquí en el distrito, en nuestro distrito, en la provincia de Entre Ríos, ¿no? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué análisis haces? Y yo lo que lamento es que hayamos perdido un senador. La verdad que nosotros, entiendo que son centésimos los que perdimos, ¿no? 44 y algo contra 44. A mí me parece que sí que faltó compromiso de parte de la dirigencia a nivel provincial, porque esto realmente en Entre Ríos, con un poco más de esfuerzo, con un poco más de trabajo, se podía haber ganado fácilmente. Pero bueno, toda la región centro, ¿no? Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, se perdieron. Yo creo que, y como reflexión, nosotros estamos comprometidos a seguir trabajando. Bueno, yo no creo que la región centro del país esté pasando por buena situación, por lo menos en lo social y en lo económico. Las economías regionales no están nada bien, bueno, como tenemos el ejemplo acá de nuestro parque industrial. Entonces, es realmente complicado que la gente todavía en un distrito como Entre Ríos siga votando la propuesta de Juntos por un Cambio, ¿no es cierto? Y más siendo que el gobernador había ganado, el gobernador justicialista, por un 52% de los votos. Habíamos ganado bien las PASO. Y bueno, y ahora vamos en retroceso, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a ver, Bochín, después de... Ya estamos con el diario del lunes, como quien dice, ¿no? Después del triunfo del justicialismo, hablo aquí a nivel local. En el departamento, bueno, si vos mirás, es la única ciudad de Federación Cabecera. Y hacíamos entre los tres un comentario también, medio resumiendo después de estas elecciones. ¿Qué es lo que puede venir a futuro para Federación? ¿Qué es lo que se puede recuperar? Porque de aquí el MAF, Federación tiene, como quien dice, el mango en la sartén, para el futuro del justicialismo, para el bien de la comunidad. Nosotros tirábamos, por ejemplo, nombres recién, CTM, después subamos también CAFE. ¿Qué opinás? ¿Es el momento de Federación de recuperar y tener, bueno, el protagonismo dentro de las ciudades del justicialismo, Bochín? Este, a ver, yo creo que eso, no te quiero pinchar el globo, ¿no? Pero me parece que es medio apresurado hablar de cargo político porque justamente esa fue la situación en la cual siempre nos hemos embarcado a discutir y después a veces ni siquiera se logran las expectativas que se tienen con respecto a cubrir ese tipo de cargo. Yo creo que hoy es un día para reflexionar en pensar para dónde va el país y qué compromiso tenemos cada uno como ciudadano y qué estamos haciendo por cada vecino, por cada barrio, por la infraestructura de cada barrio, por la situación de la salud en la ciudad. A mí me parece que hoy, digamos, está bien, vos querés hablar de cargo, pero yo creo que hoy están viendo Macri y Alberto Fernández cómo hacen para que la economía no explote por el aire, porque hoy se está discutiendo a las 10 de la mañana cómo va a abrir el dólar y eso ya sabemos cómo impacta en nuestra vida diaria. Entonces, yo creo que hoy realmente para los que nos gusta la política es el momento de revisar, digamos, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal y empezar a pensar en un proyecto de país y esperar y que se tomen las medidas que se tienen que tomar para mejorar las condiciones de la sociedad en su conjunto. O sea, yo, palabra más, palabra menos, me parece que hoy un cargo político, definir hoy un día después de una elección para una comunidad como la de Federación, no es primordial cuando hay que poner la mirada en la gente que está viviendo en la Ciudad de Federación y cómo está viviendo en la Ciudad de Federación. Yo creo que el triunfo en la Ciudad de Federación, comparto lo que dijo Miguel hace un ratito, se debe a la figura de Ricardo que supo mantener la unidad dentro de la ciudad y a un gran compromiso que ha tenido la militancia en la Ciudad de Federación. Está peronizada la Federación, Bochín, ¿no? Yo no usaría la palabra peronizada, pero creo que hemos logrado eso que yo te decía de todos estos años de hablar con la gente, de participar en las redes, de plantear, y la gente ha entendido que esta situación que estamos atravesando, o nos incluyen a todos en el proyecto de país y nos dan calidad de vida y nos dan condiciones dignas a todos, o este país no es viable. Y en ese aspecto a nosotros ir por las casas, con la balota, charlar con los vecinos, reunirnos en el partido, nos fue haciendo, Mauri, en este tiempo, las elecciones un poco más fácil. Nosotros hemos hecho elecciones, estas últimas dos elecciones las hemos hecho sin nada prácticamente, sin nada, juntando las monedas, ya te digo, para poder hacer un guiso, juntando las monedas para poder echar un poco de combustible, para poder utilizar un vehículo, para hacer un arrodante. Lo hemos hecho realmente de pulmón. No es una fuerza política la Federación que cuente con un recurso genuino, pero sí hemos tenido una participación ciudadana de un sector de gente que ha acompañado continuamente elección tras elección. Nosotros hicimos cuatro elecciones en la Ciudad de Federación este año. Y no nos fallaron los fiscales, y no nos falló la gente que nos acompañó en los barrios, repartiendo la balota, no nos falló la gente que se paró en las escuelas, ayudando y orientando ese día de las elecciones. Y eso es un gran logro de participación ciudadana y de compromiso que hemos logrado. Nosotros no teníamos un cartel de Alberto Fernández. En la ciudad no teníamos un solo cartel. Uno iba con Corri y veía que la foto de Alberto, de Enrique, por todos lados, un cartel gigante, ¿no? Increíble. Entonces hicimos, pero hicimos una victoria de la nada que ha hecho en la Ciudad de Federación. Hicimos una victoria realmente con mucho corazón. Vale por dos entonces, Jochino. Yo creo que sí, que vale por dos y que tiene mucho, mucho, digamos, como para que hagamos la lectura, los que nos gusta participar en la política y los que tienen responsabilidades de la dirigencia, de que hay un sector de la población que está comprometido con que realmente después del 10 de diciembre tengamos un nuevo gobierno en todo, como ustedes lo decían recién, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local. tengamos realmente un proyecto que apunte a mejorar en todos los sentidos. Yo no comparto, por ejemplo, que una persona se muera y que sus familiares tengan que salir a hacer beneficio para poder enterrar a un familiar. Esto ya no ocurría más, porque o el Estado, a través de algún medio, te ayudaba a que entierres a tu familiar. O a veces en la familia había un ahorro, un recurso, o se pagaba algún tipo de ayuda para efectuar esto. Pero ver que últimamente cuando alguien fallece en la Ciudad de Federación, estén haciendo un beneficio, que yo me solidarizo y participo y ayudo, digamos, en ese aspecto, pero digo, no corresponde en una sociedad que nos vea todos como ciudadanos. No corresponde que lleguemos a estar en ese tipo de condiciones como seres humanos. Entonces digo, esta gente que ayer le dio la victoria al frente de todos en la Ciudad de Federación, cuando la ola amarilla volvió, volvió para toda la provincia de Entre Ríos, nos está dejando una enseñanza, nos está pidiendo que no nos dejemos a patas, que asumamos más compromiso, inclusive, hasta que estas condiciones que yo te decía, las de salud, las laborales, la educación, porque tampoco las escuelas también las cosas, se vuelvan a mejorar. Estaba viendo, buen día. Hablando de esto, de los números que han dejado, del mensaje que da justamente estos números que hoy estamos analizando, también a nivel nacional se habla mucho de esto, que decías, bueno, para renovar este compromiso, y además me parece que es como que tenemos una expectativa muy alta en este sentido. Así que creo que plantea como este doble desafío de intentar de alguna manera encontrar las herramientas para cumplir con estas expectativas. No lo digo solamente local, sino que también a nivel nacional tenemos y va todo de la mano lo que venimos hablando. Sí, justamente, ¿viste cómo está hoy, este, el, lo, como vos decías, Ibanina, cómo están los números, cómo salieron las distintas fuerzas políticas a nivel nacional, y esto amerita una concertación nacional de fuerzas políticas, porque, este, digamos, acá se invirtió, o sea, hoy está Alberto Fernández al frente del gobierno o va a estar después del 10 de diciembre, pero los argentinos tenemos que cerrar la grieta en la que estamos viviendo. Esta grieta ya sabemos todos que no nos lleva a ningún lado. Sacarnos la ficha entre nosotros, pelearnos, y resulta que no podemos concertar políticas que ayuden a reactivar la fábrica, que ayuden a estabilizar la economía, que eviten que haya una inflación que nos lleve el sueldo puesto todos los meses. Esto no se sale si no hay una concertación, porque, a ver, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a nivel nacional, tanto el Congreso de la Nación como la Cámara de Diputados, nadie va a tener una mayoría absoluta. Eso estaba mirando recién, sí. Entonces están obligados a sentarse a dialogar y a concertar políticas en beneficio de la gente. Y yo creo que, a ver, que nos pongamos las pilas, porque esta es la última oportunidad que la gente está dando a esta situación. Y si no, veamos lo que está pasando en la región, lo que ha pasado en Ecuador, todo lo que pasa en Chile, para eso me parece a mí, Vanina, que es tan importante esto que vos estabas diciendo, que el mensaje que está dejando acá es que se necesita una concertación de todas las fuerzas políticas, porque acá nadie puede cantar victoria y decir, yo la tengo más larga en ese aspecto, porque yo, yo te aseguro, y yo lo puedo decir tranquilamente, porque yo sí ando en la calle, y yo sí golpeo las puertas, y yo sí veo las condiciones, y no se puede estar pensando que la gente va a votar todavía por un bolsón de comida, ¿me entendés? La gente está necesitando realmente que le generen puestos de trabajo, no se le puede prometer un bolsón de comida que hoy al mediodía se le termina, o mañana, ¿eso vale el voto de una persona? Claro, hay que leer muy bien el escenario por lo que estás diciendo, y bueno, ayer Alberto Cristina, y también lo dijo Kicillof, digamos, lo manifestaban en los discursos, que no es color de rosa lo que asumen, y empezaron a abrirle los ojos a la gente que esto no cambia de un día para otro, mañana no se va a generar un millón de puestos de trabajo, o sea, las transformaciones van a llevar tiempo, y la herencia realmente es pesada. Sí, eso es lo que, digamos, yo creo que vamos a empezar en este periodo de este mes hasta el 10 de diciembre, realmente vamos a empezar a verlo, y vamos a tener que resignar todo mucho, ¿no? O sea, desde lo que tenemos una expectativa muy grande de cambio, hasta aquello que están imaginándose que viene lo peor, digamos, ¿no? Entonces, entre todos vamos a tener que estar dispuestos a tolerar que todo sea un término medio, en cierta medida, digamos, que todo, porque las medidas que se vayan tomando, algunas le van a gustar un poco, a otras no le van a gustar nada, pero mientras vayan orientadas a esto, Mauri, a reactivar la economía del país, y a generar, este, que en cada mesa vuelva un poco el trabajo, este, o que se recupere la capacidad de consumo de cada argentino, este, nosotros vamos a tener que apoyar esto, este, después tendremos un nuevo periodo electoral, y podremos elegir nuevos dirigentes, pero hoy, este, eso ya es por donde nosotros me parece que vamos a tener que hacer, y es mucha responsabilidad, no solamente del elector común, o de la persona que, que no participa en política desde, desde el lado de la dirigencia, es mucha responsabilidad, digo yo, de la dirigencia, este, porque a ver, hoy, hoy en el departamento de federación, como hablaban recién, este, surgen dos dirigentes, ¿no? Ustedes hablaban de Galimberti, y hablaban de Ricardo, cada uno de esos dirigentes, son responsables, de explicar y sostener el proyecto político, de cada una de sus fuerzas, y, y para eso también hay que tener una instancia de diálogo, porque, nosotros tenemos que trabajar, porque el departamento entero de federación, reactive su economía, para que el departamento, y las ciudades que están dentro de este, de federación, estén un poco mejor, y entonces, en ese aspecto, la dirigencia política del departamento, que ustedes recién, este, terminaban de mencionar, tienen la responsabilidad, este, de aunar fuerza, para, este, que cada ciudad de federación, de cada ciudad del departamento de federación, esté un poco mejor, o por lo menos la ciudadanía que vive en cada una de ellas, ¿no es cierto? Bien, Bochín, te agradecemos mucho el análisis, realmente muy realista, con respecto a la situación, y reflexivo, por sobre todas las cosas,